Mientras más se acerca el 2011, la zona hotelera nuevamente se ve con vida en el turismo de fin de año. En un recorrido por las principales plazas se pudo observar que muchas personas comienzan a recorrer los centros comerciales en el corazón de la zona hotelera. Y es que la nubosidad que impera en Cancún hace que mucha gente vaya de compras, donde agencias de viajes reportan que algunos centros de hospedaje estarían al 100% de ocupación hotelera. Se pudo apreciar que muchos de los turistas que nos visitan son nacionales de las principales ciudades del centro de México y sureste, así como uno que otros del norte de la República. También vía terrestre por la terminal camionera, muchas personas visitan a sus familiares residentes en Cancún para pasar las fiestas decembrinas, por lo que la actividad comercial del centro aumenta en esta época. También el retorno hasta el 10 de enero por parte de los estudiantes ocasiona que las familias puedan extender sus vacaciones y en ese sentido habrá una mayor derrama económica. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.